Hechos y no palabras, corrido dedicado a la licenciada El Cabriones, del autor Salvador Hernández, y con el permiso de su familia les mandamos un gran abrazo y nuestro más sentido pésame. En goberrón y carranco, pleno sin carreradores, y todo millán de reyes, desecho sus corazones, lloran a su presidenta, licenciada El Cabriones. El 6 de octubre, la fecha, quisiera y fuera mentira. En un fatal accidente, donde perdiera la vida, quien fuera gran alcaldesa y persona muy querida. Con hechos y no palabras, siempre se identificó. Y para toda su gente, siempre la mano les dio, y por eso agradecido, la compañía al patio. En los ojos de su yegua, se nota una gran tristeza. Afortunada en llevar, en sus lomos, la alcaldesa, y para su hijo, Rodrigo, le mando mis condolencias. Espero que, desde el cielo, alcance a ver lo que escribo. Y sepa que todo el pueblo, que está muy agradecido, fue la mejor presidenta, que orgullo haberla tenido. Erika, trajo esperanza, al pueblo villarreyense. Con hechos se vio el progreso, en los ranchos, y su gente, gracias por todas sus obras. Vaya con Dios, sin pendiente, presidenta. Yo no abrigo.